Muy buenos días, estimados estudiantes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra planificación. Vamos a continuar con lo que nos corresponde a la materia. El día de hoy vamos a hablar con respecto a la planificación de esta semana sobre el choque cultural que se dio entre los españoles, entre la sociedad española y la sociedad aménico-india. Entonces, antes de partir de esto, es importante destacar y recordar que Cristóbal Colón, de cierta manera, no es como se lo pone en los libros de historia. Fue una persona que, de cierta manera, tuvo respaldo por la corona española, pero llegó a ser un tirano dentro de la sociedad o la nueva colonia de España. Por lo que a posterior, después de muchas cosas, porque él empezó el primer sistema de esclavitud de indígenas, dice que cuando él llegó, se llevó a 10 indígenas a España a modo de tributo para que aprendiera su idioma y ser traductor posteriormente. En ese año que se llevó a sus indígenas, sus indígenas solo llegaron seis, o bueno, sobrevivieron solo seis y luego los trajo, ¿no? Pero eso fue el primer punto para establecer la esclavitud dentro de la América precolombina. Y así empezó, como cuando llegó a las islas de Cuba, se dio cuenta de que no existía tanto oro como a posterior descubrió en ciertas, en las partes más amplias de América. Entonces, una forma de explotación era con respecto a los cultivos y al llevar esclavos, esclavos indígenas a Europa. Algo importante también de rescatar es que cuando llegaron sus habitantes de América eran, podemos decir que había distintos grados de evolución dentro de la sociedad américo-india, ¿sí? En distintos grados de evolución, porque ya tenían tecnología de cierto tipo, aunque quedaban rezagados con respecto a la lectura y la escritura. Es por eso que se perdieron grandes aportes culturales y esos aportes que tenían solo eran transmitidas de generación en generación y de forma oral. Existía una multitud de lenguas también que se fueron perdiendo y otras muy pocas prevalecen más que todo que han sido enseñadas por familia. Y se distinguían tanto, vemos aquí, vemos acá que cuando llegaron los españoles se podían distinguir ciertas tonalidades de piel. Había gente que tenía una tez más blanquecina, otra más oscura y otra un poco más amarilla, hasta de cierto tipo de un color cobrizo, amarillento cobrizo. Entonces, había una distinta gama de tonalidad, de colores, se podría decir, de piel. Estos grupos de indígenas, pues su vida era muy simple, indígenas cazadores, recolectores, que vivían en aldeas agrupadas en tribus. Estaban gobernados por caciques con diferentes costumbres, particularidades, y cada uno de acuerdo al lugar donde habitaban, cuyas características culturales obviamente diferían culturalmente del viejo mundo. Pero hubo muchas consecuencias por este descubrimiento de una nueva tierra. En el plano de la agricultura, podemos ver que en el siglo XV, cuando llegaron los españoles, a pesar de tantas limitaciones que tenían aquellos indígenas primitivos, supieron desarrollar su propia creatividad e ingenio. Pues así lo demuestra la historia y del hecho que la agricultura fuera descubierta aquí y no fuera introducida por las sociedades españolas. Veíamos que ellos tenían un elaborado sistema de irrigación por laderas, un sistema de graderíos que permitían esta irrigación de agua, o más conocido como un sistema de cultivo por terrazas. Y esto le permitía cultivar en aquellas laderas muy montañosas y pedregosas de todas las montañas y cerros. Y también tenían procedimientos de fertilización de tierra como la utilización del guano, es decir, el estiércol de los murciélagos. Así también como la aparición de tejido, siendo la lana de animales, el algodón, los tintes naturales de materias primas, de la rica artesanía americana que confeccionaban capas, mantas y otros tejidos, cuya calidad alcanzó costos muy elevados, pese y pese a la tosquedad de los telares y los procedimientos muy arcaicos de hilado. Entonces, algo muy importante también dentro de este periodo es la metalurgia. El oro, la plata, el bronce y el cobre y todo tipo de alfeverría que se realizaba aquí en América, en América precolombina, era de tipo ceremonial. Tenía un significado más cosmológico que un significado mercantilista o monetario. Entonces, estos metales eran usados para diseñar joyas, vasos y armas. También cabe destacar que la arquitectura que ellos realizaban era única, con monumentales construcciones de piedra, la capacidad de medir el tiempo y realizaban un calendario muy exacto a nivel mundial y esto antes del siglo XV y crear sistemas de escritura muy arcaicos de forma muy limitada también. Ahora bien, tras la llegada de Cristóbal Colón, América, la vida vegetal y animal y también bacteriana de estos dos mundos, hubo un, empezó a mezclarse y hubo un un impaciente choque. Entonces, vemos que en un principio Colón deseaba establecer en América nuevos cultivos y por ello en sus últimos viajes llevó los que pensaba crecerían allí sin problemas. Sí, porque hubo algunos cultivos que no crecieron en el territorio europeo, pero los que veía y llevaron los que más se consumían como los granos secos y de los que se podían almacenar como el trigo, como la cebada, el centeno y cultivos como la caña de azúcar, bananos y frutos cítricos que no eran endémicos de Europa y también plantas medicinales como la menta, la ruda, la valeriana, la zazaparrilla y un palo santo. Entonces, son un montón de hierbas medicinales que no son autóctonas de Europa, pero que fueron llevadas e introducidas en ese sistema porque los indígenas enseñaron sus propiedades medicinales. Entonces, veíamos que cuando Colón llegó aquí en América, se utilizaban docenas de plantas, entre ellas el maíz, la patata, la mandioca y varios tipos de alubias y calabazas. Se cultivaban a sí mismo en menor cantidad la papaya, la piña, el tomate, el aguacate, la guayaba y todo tipo de frutos secos con altas cantidades de omega 3. El cacao, el chile, el fréjol, el tabaco, el ají, el ají picante, obviamente, la quinoa, la vainilla, la cebolla, el café, el camote, el algodón, el pimiento, la yuca, ciertas plantas y tubérculos que no estaban dentro de la lista dietética de los europeos. Y hacia el año de 1800 vemos que por un caso extremo, ¿no? Perdón, un caso relevante, ya en ciertos sectores de Europa central no podían vivir sin la utilización de frutos secos, perdón, de plantas con semillas secas como el maíz, la lenteja y ciertos grupos alimenticios que les permitió salir de la hambruna a ciertos países de Europa central. Entonces, vemos que el arroz y el maíz resultó ser estupendo para plantarse e implantarse dentro de Europa y ciertas zonas más cálidas. Esto permitió un gran desarrollo económico. nosotros podemos ver que durante este periodo Europa estaba en bancarrota, se podría decir, pero a partir de la exportación de metales preciosos y la exportación e implantación de nuevas formas de agricultura, esto permitió un auge tremendo en el sistema europeo que les ayudó a salir de la bancarrota hasta y se encabezó como países del primer mundo hasta nuestra era contemporánea. Con respecto a la ganadería, en cambio, vemos que en el viejo mundo nos regaló la ganadería más que todo de caballos porque no existían los caballos en América, las reces, las ovejas, los cerdos y muchas otras especies de animales de labor, ya que esa tuvo un desarrollo muy escaso en América y no existieron pueblos pastores. Pero, por otro lado, los animales autóctonos que estaban dentro de nuestro sistema de cultura estaban el bisonte, el guanaco, la vicuña, los guajolotes y los únicos animales domesticados son el pavo que es prácticamente nuestro aporte como América, la llama, el perro, el conejillo de indias y la alpaca. Cabe señalar que los americanos no domesticaron animales que pesaban más de 45 kilos. Con respecto a las enfermedades, vemos que, por otro lado, tenemos la consecuencia más devastadora del intercambio poscolombino, la introducción de nuevas enfermedades a América. Cuando los primeros habitantes de América atravesaron el estrecho de Berín, ya más hace, más hace como 20 mil años a 12 mil años cuando estaban en un proceso de Hélade tras la revolución neolítica, trajeron consigo pocas enfermedades, muy pocas, ya que por la temperatura de aquel entonces por el estrecho de Berín hacia que muchos virus perecieran y también porque no poseían muchos animales domesticados. La fuente principal de enfermedades humanas como la viruela y el sarampión iban desapareciendo o eran nulas dentro de este nuevo sistema americano. Además, cuando pasaron de Siberia, América del Norte, los primeros habitantes del continente americano habrían sufrido muchos años de frío extremo y por ello desaparecieron muchos de los agentes causantes como virus enfermedades que pudieron haber viajado con ellos. Como resultado, hace 1492 tras la llegada de los españoles se consideraba que en América existían entre 40 a 60 millones de habitantes o de personas. Se habían librado la mayoría de las enfermedades que afectaron a las poblaciones del resto del mundo durante milenios. El flujo de enfermedades en América que se desplazó en dirección de este a Eurasia y África no tuvo mayor importancia. Sin embargo, no se tiene conocimiento de las enfermedades que sufrieron en América antes de la llegada de Colón. Basándonos en los estudios de restos esqueléticos animales y antropológicos, afirman que la mayoría de los indígenas perecían de mayor edad y con artritis, una enfermedad prácticamente sin igual con las enfermedades de los adultos mayores. También probablemente sufrieron un tipo de tuberculosis que pudo no haber sido similar a la tuberculosis de Europa. Los indígenas americanos sufrieron también una serie de enfermedades entre ellas las que incluyeron dos tipos de sífilis muy diferentes a las sífilis que existían en Europa. Una teoría polémica afirma que la epidemia de la sífilis venérea que azotó gran parte de Europa a principios de 1494 procedía de América aunque no existen pruebas que justifiquen dicho estudio. Los marineros involuntariamente introdujeron enfermedades como la viruela, el sarampión, las paperas, la tosferina, la gripe, la varicela, el tifus, el tétano y varias enfermedades pulmonares e intestinales y venéreas. El tracoma, la lepra, la caries que podrían a los dientes es una enfermedad. Eurasia desarrolló cierta inmunidad ante las enfermedades porque la llevaban sufriendo mucho tiempo. Sin embargo, los indígenas americanos no estaban inmunizados contra ellos, es decir, no tenían memoria inmunológica. Tanto como los adultos como los niños se vieron afectados por una ola de epidemias que provocaron un incremento de la mortalidad en todo el continente americano. Como consecuencia de todas estas enfermedades introducidas por el español, casi el 90% de los primeros pobladores de América pereció. Esta pérdida se considera la mayor desastre demográfico en la historia de la humanidad, aunque no está tan registrada y siempre tomamos en cuenta a las más famosas como la, como a partir de la Segunda Guerra Mundial en los, en el holocausto. Entonces, nunca recordamos cómo la gente pereció en más que todo el 90% de los indígenas en aquel entonces ya casi ya sería más allá de 500 años. Entonces, América estaba muy poblada pero casi desapareció por las pandemias. Esto originó el descenso de la población tan brutal, el intercambio, este intercambio fue de destrozo prácticamente todo el aspecto cultural que existía en este continente. Los ecosistemas también sufrieron algo muy relevante, sufrieron cambios bruscos como desórdenes en cuanto a los bosques y volvieron a crecer el número de animales y esto incrementó. En lo que la economía se refiere el descenso de la población más que todo por este intercambio de enfermedades y también esto hizo que se redujera la mano de obra en América y esto permitió que el intercambio o la venta de esclavos pero ya no de América hacia Europa, ahora de África Europa hacia América. Es por eso que trajeron mano de obra africana para el diseño de nuevas ciudades porque ya no había indígenas para que trabajen. Vemos que en el 1650 el tráfico de esclavos introdujo nuevas enfermedades provenientes de África especialmente como la malaria la fibra amarilla que esto aparte de que había población muy reducida de indígenas diezmaron la población de todos los indígenas americanos y muchos tuvieron que huir muy lejos esconderse en bosques y montañas para que no les azotara estas enfermedades. Los euroasiáticos mandaron perdón los euroasiáticos mandaron hacia el oeste algo más que enfermedades la introducción en América de nuevos cultivos de animales domesticados hizo tanto daño al equilibrio biológico económico social del continente como la introducción de enfermedades se introdujeron nuevas enfermedades que estas poblaciones americanas nunca habían sufrido el resultado fue como ya lo mencionamos muy devastador además estas enfermedades dieron lugar a plagas y se conocieron nuevas semillas también de animales o sea nuevas enfermedades derivadas de los animales esto con referente a el lado del intercambio choque cultural también vamos a hablar un poco de la cultura pues decimos que el hombre americano era extremadamente meticuloso más que todo en sus deberes y en particular en el aseo personal esta admirable cualidad ya que los españoles llevaron el modelo de organización sanitaria de cada una de las comunidades de sus territorios antiguamente el español el europeo era muy sucio se bañaba cada cierto tiempo cuando el cuerpo no soportaba en cambio el hombre americano tenía un extremado nivel sanitario en la cual él se bañaba todos los días era muy importante la asepsia para ellos y esto fueron copiado por los por los españoles tenían los indígenas tenían un sistema llamado lejía un jabón arcaico y esto les permitía permanecer limpios más colorosos limpios los legados de los indígenas atendían a la construcción de edificios también el mantenimiento de los españoles vieron una fuerte inversión en dicho legado los indígenas operaron en transformaciones importantes en las construcciones y sobre todo en el medio urbano en regiones españolas en menor cuantía recibieron fuertes inversiones de infraestructura carretera y fuentes lavaderos y traídos de agua monumentos y a veces gran importancia en labrado de los mejores artistas de indígenas esto en el coloniaje con respecto a las tecnologías vemos que la civilización que abatió con estas tierras vemos que fueron introducidas hay muchos inventos que podríamos decir que eran considerados no correctos o no científicos por parte de los españoles por ejemplo en América existían astrónomos pero estos astrónomos por lo general eran caníbales y bajaba el nivel de competencia y credibilidad por esto existían también ingenieros ingenieros perdón y eran salvajes pero salvajes de la edad de piedra y esto no valía para los españoles lo malo de estas culturas es que no conocían el hierro el arado ni el vidrio ni la pólvora ni se empleaba la rueda la civilización europea introdujo sobre todo esto más que todo introduce lo que es la pólvora la imprenta el papel la brújula más que todo este es el resultado del renacimiento tan importante que se dio en la edad moderna en Europa esto con referente al choque histórico de los choque cultural histórico de los españoles en América de el precolombino además es importante ver que este choque cultural ya permitió o distribuyó un nuevo sistema de trabajo en la cual los indígenas laboraban todos los días con trabajos forzados existía ya un sistema divisorio de estratos sociales en donde el español criollo tanto el español nacido en España y el criollo español nacido en América vivía muy separado de los indígenas que tenían su comunidad existía un encomendero este encomendero era el encargado de de un grupo de indígenas y aparte de eso de inculcar la religión católica a cada uno de los indígenas para que el indígena sea y se doblegue ante las autoridades españolas utilizaron el sistema religioso para domesticar entre comillas al indígena que muy en un principio no se dejaba subyugar ante nuevas sociedades existía un capataz para con respecto al sistema de de diseño de obras bien la iglesia que era el ente importante y primario dentro del del estado en aquel entonces y la colonia y un vigilante que trabajaba directamente con el encomendero que era español en su mayoría al lado de un monje bien entonces vemos que al encomendero se le entregaba parcelas gigantescas de tierra latifundios en la cual él organizaba al grupo de indígenas para que trabajaran en la tierra y obviamente toda la producción iba directamente a la iglesia y al virrey encargado bien la violencia sometimiento y la explotación pues tenemos que con contacto de culturas intercambio de costumbres que modifican a los dos y esta conquista vemos que es la imposición violenta de las más fuerte y destrucción identidad de la otra entonces hay algo muy importante que establecer la diferencia de dos cosas una cosa es una cosa es conquistar y otra cosa es el coloniaje o colonización y el conquistar por ejemplo los cuando llegaron los europeos más que todo de la zona del norte los ingleses a conquistar América del Norte eliminaron con todo vestigio indígena de América del Norte y muchos tuvieron que huir hacia los bosques en lo que actualmente existen indígenas americanos autóctonos que viven en reservas eso se llama conquistar colonizar en cambio es venir a una nueva tierra adaptarse cambiar y modificar ciertos rasgos de cultura pero no asesinar o asesinar muy poco pero imponer y utilizar a ellos a favor de los nuevos los nuevos colonos cambia la conquista elimina con todo vestigio y traza a su gente en las guerras de la conquista la ventaja de las armas de fuego permitió a los españoles someter a los indígenas quienes no pocas veces se enfrentaron emboscadas por recibir con hospitalidad a quienes con frecuencia consideraron sus huéspedes los muchos indígenas consideraban huéspedes por ejemplo cuando llegó Cortés a Tenochtitlán pues fue recibido como un huésped más no fue recibido de forma hostil hasta después que se dio cuenta se dieron cuenta muchos de los indígenas y se rebelaron en contra de aquellos pero como ellos manejaban todo el sistema de armamento bélico pues obviamente tuvieron la guerra perdida y eso que eran en número reducido los indígenas que a pesar de que decían que los que no eran seres humanos eran vasallos del rey y debían pagar impuestos con ayuda de los caciques y nobles fueron sometidos a relaciones esclavistas de explotación regresó nuevamente la el esclavismo a pesar de que el esclavismo había perecido ya en el inicio de la edad media había perecido pero llegaron a un nuevo sistema esclavista en la cual sólo se beneficiaron los españoles por la acumulación de riquezas y de alimentos aparecen tres tipos de distribución de trabajo la encomienda es decir un grupo de indígenas era llevado a una concentración para que trabajaran labores cuyos productos beneficiaban al encomendero español a cambio de una pequeña retribución que no le permitía mejorar sus condiciones de vida bien es decir pequeña retribución en la cual te decían que si tú tienes la cantidad suficiente tú podías liberarte de ese trabajo es decir comprar tu libertad pero digamos que costaba un millón de dólares y tú ganabas al mes diez centavos algo así era parecido en aquel entonces entonces obviamente no te iba a alcanzar la vida para pagar esa libertad que tú necesitabas y querías el yangonazo esta permitía esclavizar permanentemente a los pueblos prisioneros de las guerras de conquista sin percibir remuneración y la mita los indígenas de una comunidad eran sorteados para trabajar durante un tiempo determinado en las propiedades de los españoles en los cambios biológicos y ecológicos tenemos materiales biológicos otros organizados por error entonces vemos acá ya hablamos un poco sobre los animales domesticados las semillas y cultivos que fueron introducidas a América y llevadas y exportadas a Europa los virus y gérmenes las malas hierbas y los roedores es decir ratones de europeos que vinieron a dañar las cosechas e infectar a los seres humanos ante la ausencia de depredadores naturales que las controlaba estas especies encontraron en América el medio ideal para la reproducción indiscriminada como los roedores europeos vemos acá en la salud en el siglo XV teníamos la población de 60 millones y ya lo hablamos y la disminución por las guerras y conquista y explotación laboral por mayor parte del factor sanitario es decir muchos indígenas en aquel entonces eran altos y fornidos a partir de las del nuevo nueva forma de alimentación a partir de la explotación a partir de lo que los niños empezaban a cargar pesos extremadamente fuertes entonces el niño por lo general decrecía por ejemplo si crecía hasta unos 70 decreció 20 centímetros era de unos 50 el español tampoco no era tan alto pero la alimentación la ayudó a hacerse alto los indígenas no tenían inmunidad biológica contra enfermedades de otros continentes los españoles tuvieron y trajeron todo este tipo de enfermedades que ya lo hablamos como la peste la cólera la fiebre amarilla y la malaria pocos décadas después de la invasión española la población indígena se redujo se redujo entre 90 al 95% se transformó el medio ya que habían extensos territorios abandonados que no se cultivaban vamos a sacar que la consecuencia indirecta de la catástrofe demográfica fue la conquista de América que en el imperio inca cristalizó Francisco Pizarro y en México Hernán Cortés en 1529 sucedió la primera epidemia de viruela esto trajo a la muerte al emperador Huayna Capa que era padre de Atahualpa en 1533 sucedieron más epidemias de viruela pero y también de la gripe la gripe común la dipteria el sarampión según algunos cálculos el 90% de población inca falleció en estas epidemias vemos acá también todas las introducciones de nuevos ganados que vinieron de Europa la exportación de las especies endémicas introducidas por los españoles y también las que exportaron a Europa entonces aquí podemos ver cuál fue el intercambio de tipo de tipo económico y de tipo perdón ya listo entonces tenemos acá tenemos que lo exportado son todos los productos agrícolas y lo importado muy bien por América del Sur perdón por América tenemos todos estos ahora algo muy importante dentro de la política y religión y la sociedad tenemos la transformación de los reinos precolombinos en tribus independientes y comunidades campesinas en el contexto de una nueva estratificación social en la que con el tiempo los estamentos indígenas fueron nivelados en una categoría colonial tenemos la cristalización pero cristalización forzada con mecanismo de dominación ideológica es decir empezaban a evangelizar a los indígenas como una forma de dominación en la cual decían si tú indígena no obedeces a un dios a un dios que te estamos compartiendo dios te castigará y vivirás toda tu vida mal y irás al infierno eso el miedo hacía que el indígena trabajara su presión con sus propias instituciones políticas implementación de cabildos enviadas por europeos y la corona española y participación indígena en estos mediante cargos rotativos la disminución del tamaño e importancia de las noblezas y casinasgos indígenas y el cambio de su rol a colaboradores de la colonia la nobleza indígena asumió la mejor de la cultura hispana pues conservó privilegios tenemos a Cáquiz Peisiza hermana de Atahualpa y la esposa de Francisco Pizarro sí entonces una anécdota importante es que en el umbral de su muerte Atahualpa como llegó a ser amigo amigo entre comillas de Francisco Pizarro él sus últimas palabras antes de morir en la horca fue cuida a mi hermana sí cuida a mi hermana entonces él prácticamente regaló la hermana porque Atahualpa amaba demasiado la hermana y no quería que perezca de la manera como él lo hizo muy bien algo muy importante y como dato curioso entonces que Francisco perdón Atahualpa y Francisco Pizarro no eran enemigos se volvieron amigos pero Francisco Pizarro tuvo por obligación tuvo que mandar asesinar a Atahualpa porque envió esa orden las autoridades españolas y tuvo que hacerlo por eso y como consecuencia de aquello vemos que cuando muere Francisco Pizarro llora y a posterior hace de esposa a la hermana de Atahualpa aquí vemos un poco de la economía que es la introducción de nuevas bestias para el trabajo del campo más que todo para no practicar nuevos oficios como la herrería la sastrería la zapatería y vemos un cambio importante dentro de la cultura estructura familiar aquí se prohíbe la poligimia que es la unión de parientes entre dos primeros grados la introducción del compadraz como figura familiar y en frecuencia la nobleza indígena se casó con españoles y aparecieron los primeros mestizos de una clase distinta la introducción también de lanas en zonas frías el cambio de vestimenta los varones empezaron a usar calzones y camisas la generalización de consumo de bebidas alcohólicas y hacia el siglo 17 la carne de vacuno se había incorporado a la dieta habitual de los indígenas negros y mestizos entonces esto con respecto a nuestra planificación muy bien estimados estudiantes va a ser compartida esta clase grabada para ustedes como tarea importante van a realizar un ensayo de dos hojas si va a ser un micro ensayo de dos hojas es decir cuatro carillas sobre todo este impacto y choque cultural hablado desde su punto de vista recuerden que cuando nosotros realizamos un ensayo es hablado desde su punto de vista ok no es directamente copiado y pegado de un artículo es de lo que ustedes comprendieron en esta clase plasmado en su ensayo ok entonces ustedes van a describir en ese ensayo el choque cultural de tipo ganadero del tipo de agricultura en el tipo de choque cultural en el tipo de de enfermedades es decir van a establecer todo lo que nosotros hablamos el día de hoy hasta de la estratificación social a partir de la llegada del español y las funciones que tenía cada español y cada mestizo que llegaron acá muy bien eso ha sido todo no se olviden realizar esa tarea que es extra a la planificación de esta semana es una tarea extra que va a valer ok va a valer como una nota diferente ok igual se va a asignar la tarea en classroom saludos y mucho gusto y mucho gusto